Hola chicos, Wolfamine aquí otra vez en Oldschool Runescape y como saben estaré haciendo el vídeo de 10 horas de Lizardman Shaman y para hacer eso quiero enseñarles anteriormente cómo obtener Lizardman Shaman, cómo obtener la habilidad, se requerirá el 100% de ella 100 que es una de las casas que está en SEA y para llegar al 100% hay que hacer algunas cosas, en primer lugar cuando tenemos 0% hay que darle vida a los soldados que han sido heridos en el combate, para hacer eso hay que hablar con Nurse Bubu, la cual se va a encontrar justamente en ese punto que parece el de las quests pero está en púrpura, hablaremos con ella y le diremos que sí, que le vamos a ayudar a darle vida o a cuidar a sus soldados y básicamente vendremos justamente esta caja que está a este lado y recogeremos esas cajitas que tienen esa como cruz en la parte de arriba, eso van a ser cada caja de dinero de auxilio y iremos justamente, podemos ahorrar toda la de Graham en primer lugar iremos justamente este sitio y la usaremos en los soldados, los soldados dirán que se sienten mucho mejor y esto nos dará 0.1% de el favor de Shasien y si ya hemos hecho la quest de client of current, básicamente eso nos llegará a dar 0.2%, recuerden que esta quest hará que nos den dos veces el porcentaje del favor que nos daría usualmente sin que lo hayamos hecho, básicamente ocuparemos esos vendajes en los jugadores, en estos perdón en estos soldados hasta que lleguemos al 5%, tomará un aproximado de unos 10 a 15 minutos que lo podamos hacer, una vez que llegamos al 5% iremos justamente a ese punto que le he señalado allá arriba, justamente a la parte donde se encontrarán el Lizard Manchaman, caminaremos hasta ese sitio, si pueden ver hay que llevarse un gear de range o un gear de melee, además de eso es muy recomendado el canon en esta parte de la misión, en esta parte del favor, además de eso tienen que llevarse algún antídoto, principalmente el que yo más le voy a recomendar es el antidote más más, ya que ese nos va a cubrir mayor tiempo la inmunidad contra la magia, así pueden ver vamos a ir caminando justamente este sitio y lo que haremos es matar a los Lizard Manchaman, no los Lizard Manchaman, sino a los Lizard Man, estos van a ser muy sencillos de matar, van a pegar vidas muy, muy, muy poco frecuentemente y además de eso estos van a tener un nivel de defensa bajo, les vamos a poder pegar vidas muy fácilmente a estos a esos NPC, cabe mencionar así, como les he dicho que si no se llevan el antídoto o algún medio para evitar ser envenenado, estos nos pueden llegar a envenenar y se nos complicará un poco más el hecho de lograr vencerlos. Por cada uno de estos Desert Man que lleguemos a matar nos va a dar 0.1% del favor en Chasien y si lleguemos a poseer ya completada la misión The Client of Current nos llegará a dar 0.2% de dicho favor. Es muy poco pero los podemos llegar a matar muy rápidamente y si llevamos el cañón será extremadamente rápido y nos va a tomar aproximadamente de media hora a una hora llegar a completar el 100% del favor en este lugar. Como pueden ver pueden atacar a estos que están atacando a los soldados y de esa manera no nos llegarán a atacar y no nos llegarán a pegar vidas, sin embargo básicamente algunas veces estos monstruos pueden llegar a atacarnos así de repente y nos pueden llegar a pegar vidas como les he dicho. El recomendado lleva el cañón y aquí es de que lo daremos el 100% de este favor. Una vez que lleguemos al 100% del favor en Chasien lo que haremos es conseguir la armadura de Chasien de nivel 5. Esta armadura nos servirá ya que en el Desert Man Shaman si no llegamos a poseer esta armadura cuando él nos tiene ataque especial de su bota de veneno nos puede llegar a pegar muchísimas vidas incluso a través del prayer. Por eso es que requerimos hacer esta pequeña mini quest diría yo para poder llegar a obtenerlo. Si pueden ver pueden venir justamente en el centro en este ring y le van a dar clic a los diferentes soldados. Te pedirá que logres vencer al soldado de nivel 1 para que luego puedas llegar a batallar contra el soldado de nivel 2 y básicamente tenemos que matar al soldado de nivel 1 5 veces para que él no bote toda la armadura de el de nivel 1. Si pueden ver lo matamos una vez y nos va a dar los pantalones de su armadura. Luego hay que matarlo una segunda vez para que nos bote otra parte y es sucesivamente hasta que lleguemos a matar 5 veces y de esa manera nos llegará a botar a como les he dicho toda su armadura de nivel 1. ¡Gracias! 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 Una vez que ya hemos obtenido todas las armaduras desde el nivel 1 hasta la del nivel 4 podemos llegar a luchar ya contra el jugador, contra el soldado de nivel 5, lo mataremos igualmente 5 veces y una vez que le hayamos matado las 5 veces o como les he dicho adquiriremos las 5 piezas del traje de la H-100 Armor Tire 5, una vez que tengamos esto, bueno si pueden ver en si matarlos a estos diferentes soldados no van a ser muy difícil, es muy fácil de hecho no vamos a requerir usar comida ni prayer, yo lo hacía básicamente por la velocidad porque lo quiero matar más rápidamente, pero si pueden ver es muy sencillo, es muy fácil, obtendremos las 5 piezas de la armadura H-100 Tire 5 y esto va a ser lo que nos ayudará a que el E-Zerman Shaman no nos llegue a pegar muchas vidas, siempre que lleguemos a matar a ese E-Zerman Shaman es recomendable y más que recomendable es su entreguisito llevar esa armadura, ya que si no la llevamos se haremos básicamente un blanco fácil para este monstruo que en realidad es muy fácil y no tiene nada de complicado que lo lleguemos a matar, y básicamente con estos dos requisitos el Chasien Favor al nivel 100% y la armadura de nivel 5 podremos llegar a matar ya al E-Zerman Shaman muy fácilmente, si pueden ver ahí tenemos toda la armadura puesta y la armadura anterior es la del nivel 2, la del nivel 1, la del nivel 3 y esta es la del nivel 4, las podemos llegar a destruir porque no la ocuparemos más ya que ya hemos obtenido la armadura de nivel 5 y de esta manera ya estamos listos para matar al E-Zerman Shaman espero que la guía les haya gustado y si les gustó pueden dejar su like y suscripción, recuerdanse que próximamente estaremos subiendo el vídeo de 10 horas del E-Zerman Shaman, vamos por el Warhammer chicos, hasta la próxima chau